Hey, vamos a hacerlo metro, vamos a hacerlo Dale Wey Wey El O, K, A, S, S, A Y apasioné Venma Venma Sangatú Minatú Sangatú Minatú Sangatú Minatú Tú sabes quién te toca The Kid DJ Baby Estoy un coño Estoy un coño Estoy un coño Estoy un coño Quiero mi vida Mi vida Quiero mi vida 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 Mi vida